Todo por balsar, regeneración urbana, por un mercado con escalera eléctrica, por la segunda ampliación del estadio de fútbol, planta de tratamiento de agua potable, relleno sanitario, puentes y caminos vecinales, por salud, deporte, cultura y educación. Carlos Sanchundia, alcalde de balsar, nuestra mejor elección. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, balsar luchando por ti. Carlos Sanchundia, para alcalde, es lo mejor que he elegido balsar. El pueblo estará contigo y nuestro apoyo tú siempre tendrás. Creo ya Sanchundia concluyó todo por un nuevo balsar. Y el 23 de febrero, por la 21 vamos a rayar todo en plancha, por la salud, la educación y también bienestar. Y ahora, con Carlos Sanchundia y todos sus concejales, el pueblo está respaldado con obras. Nechita Castro, Lech Pueblo, Jerónimo Sosa, Poli Dolor, Bachita Pluas, Luis Arana, juntos por el cambio lucharán. Ancho Sanchundia, el nuevo alcalde de balsar. Fernando Romero, amigo de todos, Margarita Álvarez, Rosita Medina, Ernesto Peralta, Gabriel Chila, juntos por el cambio lucharán. Ancho Sanchundia, el nuevo alcalde de balsar. Por un balsar diferente, con fe, honestidad y respeto. Juntos por el cambio, Carlos Sanchundia a la alcaldía. Fernando Romero, Mechita Castro, Jerónimo Sosa, Margarita Álvarez, Poli Dolor, Bachita Pluas y Luis Arana, concejales. Vota el 23 de febrero, por Creo, Lista 21. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, balsar luchando por ti. Carlos Sanchundia, para alcalde, es lo mejor que he elegido balsar. El pueblo estará contigo, y nuestro apoyo tú siempre tendrás. Y ahora, con Carlos Sanchundia, y todos sus concejales, el pueblo está respaldado. Con obras, Mechita Castro, ella es pueblo, Jerónimo Sosa, Poli Dolor, Bachita Pluas y Luis Arana. Juntos por el cambio, Carlos Sanchundia, el nuevo alcalde de Balsal. Fernando Romero, amigo de todos, Margarita Álvarez, Rosita Merida, Ernesto Peralta, Gabriel Chila. Juntos por el cambio, Carlos Sanchundia, el nuevo alcalde de Balsal. El fuera-bordismo, motociclismo, deporte que ha venido apoyando nuestro futuro alcalde, Carlos Sanchundia. Todo por Balsal. ¡Sí!